hola mario sánchez he intentado un rato largo cuanto? llevo 44 minutos en directo joder hacerlo de lo último que intenté hacer en el episodio anterior que es el contrarreloj de limpiar pero me da cuenta de que no puedo hacerlo porque no tengo el mando de la gamecube y con el mando de la gamecube tu puedes apretar un poquito el gatillo y lanzar un poco de agua y así moverte a la vez pero yo no puedo yo lanzo todo el agua del tiro y no puedo moverme entonces lo intento hasta con trucos pero no puedo entonces vamos a seguir haciendo otras cosas me tiene un rato ahí viendo qué hacer bastante así que este episodio va a ser corto porque no puedo tirarme más tiempo para compensar porque he quedado así que va a ser corto y esto no va a ser como siempre pero bueno en los otros que no lo meto sabe una tontería aquí está ahí como gilipollas vale le había metido hasta trucos tú pero no 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 ha podido bueno hay una manera vamos a intentar una vamos a intentar una cosa es que eso no sabía yo que podía hacerlo podemos intentarlo con eso vamos a intentarlo así pero si no ahí arriba es ahí hay una tubería arriba de eso cosa que no había dado cuenta yo ah eso es lo de spin a lo mejor si que si no puedo hacer lo normal con el spin normal y que me tendré que meter algo para hacer el spin infinito o algo así porque es que chungosas no veo tío no sea por favor vamos a hacer lo otro vamos a hacer otro paso paso vamos a hacer otro porque se me ocurre ponerme el spin infinito y el agua infinita e intento hacer esto porque si no no puedo hacerlo porque me hace falta el gatillo normal vamos a hacer lo otro vale eso como hemos visto allí y ya está vale y para eso me ha hecho daño en serio y para eso me hace falta esto de aquí vale así que vámonos vale 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 y ahora si puedo entrar aquí aldea foresta, tres chomp cadenitas la arman, vamos a un sitio nuevo, como no me marcaba ningún sitio nuevo digo no sé si es que tengo que hacerlo todo, que bonito hombre hombre que no me conozco yo ya nintendo, que no me lo conozco ya como si trabajase yo hoy ay que me mato we, hola tuer de la gorra, nos puede echar una manita, las mascotas de estas señoras se han desmandado un pelín, desmandado? no las abejas no, esas parecen estar como siempre la están liando un poco no? la están liando no? pero donde esta? aquí qué haces? no sabía que venía por ti nooo bueno lo que hay que hacer es quitar todo esto no? porque si no se vuelven a quemar uno se queman igualmente y aquí tengo que hacer ah vale ah vale la tengo que enviar de vuelta para allá prueba recescando con agua es lo que llevo haciendo un rato cállate ya es lo único que puedo hacer y no se supone que los tengo que no se supone que los tengo que echar, esperate es que tengo que saber donde los tengo que poner eso es lo primero tampoco te lo explican pero bueno yo tengo 14 y tu? tampoco se donde tengo que ponerlo repito no lo entiendo bueno he ido haciendo el mongolo porque tengo que mirar primero donde tengo que ir por qué? porque no tengo ni para ustedes yo no puedo donde se supone que los tengo que llevar? oye oye ¿Qué es eso? Pues yo puedo mirar ¿Qué es esto? ¡Anda! Pero... ¿y qué? ¿Qué es esto? ¡Bien! ¡Ah, vale! Que no debería estar aquí Yo que sé Un poco raros ¡Ay! ¡Uli! ¿Cómo he entrado? Vale, pero ¿cómo puedo ya hago esto, tío? O sea, ¿a dónde los tengo que lanzar? No lo entiendo Contra otro, ¿para qué sé? No es plan de matarlo, ¿no? O sea, es plan de meterlo en algún lado Ah Vale, creía que salía todo el rato No cago, porque si no podía estar en infinito Soy imbécil Es que no sé, tío Es que no sé, tío No consigo nada bueno Es que no entiendo ¿Y se lo lanzo al agua? Ah, pues sí Es al agua, tú Cero explicación al respecto Pero vale Bueno, yo lo que voy a hacer Es como no tengo ganas de rayarme con esta gente Ah, bueno, mira Coño A ver, tira para allá Bueno, hasta luego Se han tranquilizado los chomp cadenitas Ah, vale Que era para que no te hicieran nada Pero si no haces nada Vente Vente, gilipollas No, no, no Ven, ven, ven Ay, Dios Te tienes que ir instantáneamente Pero te quieres venir para acá Ven Subnormal No Pero gilipollas Voy a morir Que falso No me has dado O sea Cuéntale historias A quien tú quieras Vale, gracias Me quiero curar Toma, tonto Pues listo Se han hecho daño, tío Eso es más falsa Me ha de falta moneda Ah, no hay monedas, tío Ahora no hay monedas, tú Gracias No, no siempre Vale Upsi Vale, ya está Vale, a ver Donde hay más Pero se ahogando ahí O qué Anda, mira Claro, es que Está todo lleno de mierda Hermano Vaya que va Recuerda que debes ser armado Con tus mascotas Que sí Que te calles Ah, vale Ya está Son tres Me cago en tu Ah, vale Bueno, igualmente Tengo que hacer algo De parkour, ¿no? Coño Joder Voy a pillar agua Ole Vale, pero es que no sabía Donde lo tenía que lanzar Tío Entonces, claro Me quedo un poco Con cara de gilipollas La cosa es ¿Va a pasar algo aquí más? O es que no entiendo Que estoy haciendo esto Pero no cambia Del lugar Me sigue marcando Eso de ahí Eso de ahí ya lo he hecho No sé cuánto queda Tío Pero vamos Pues como he venido Al 100% O sea Forestone Te reta hasta la palmera Hijo de puta El Forestone Todos son muertos Ah, ya está Todo perfecto No está Vale Ah, mierda Hola Eh, a ver ¿Cómo se llega allí? Vale Vale O 30 segundos Mario Coño Llega él Son muertos Me caigo Vale Aquí no se puede hacer eso Llega él Sí, pero yo cojo una moneda Eso que te quede claro Repetimos 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 Que tengas que comerte esto Cada puta vez Por cierto Voy a guardar Porque me veo venir El venir aquí varias veces Vale Ok Se puede Lo que pasa es que no Hijo de puta Salta más El cabronazo Se desliza más Y salta más Eh, si me pongo aquí Llego antes Verdad La cosa es Cómo voy a aparecer Si voy a aparecer Mirando para atrás O para adelante Toma Super fácil 24 segundos Maldición No ha estado mal Es rápido Sí Igual que estoy Supuestamente un poco Pero solo un poco Es que no sé Ni por qué te leo Es que es una gilipolle Todo lo que dice Yupi El diseño de los soles Está guapísimo O sea Están todos guapos Tengo ya 53 estrellas Va a pasar algo Soles Perdón Pues resulta que no Solo por curiosidad Un momento Te iba a decir Eso te tiene que dar algo Por cojones ¿Dónde vas? Como hace falta Una mierda Esta roja ¿Hay por aquí? No Tiene que haber Allí O sea En el principio Vaya Aquí Vale Digo Eso está sucio Puedo limpiarlo ¿Verdad? Ay Perdón Vale 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 Vámonos Y ahora El sol El sol Estará En mitad De Olé Toma 54 Guardar y continuar Pero aparezco Aparezco ahí ¿No? O tengo que volver a ir Ahora está limpito Me cago en tu puta madre Ya que estoy pillo Una estrella Por las monedas Y tal Oye ¿Cuántas monedas tengo? Azules 15 Vale Si tuviese Casi Pero conseguir Cinco más Más difícil Pero si tuviese Casi 20 Pues intento Conseguirlas Pero que va Bienvenido Básicamente Me vendes Luego a cojones Vienes a por eso ¿Verdad? Olé Cuántas veces Guardo Por Dios Por cierto Ya tengo claro La nueva serie Que voy a hacer Después de esto Que va a ser El Pokémon Diamante Pero no el brillante El que no brilla El Pokémon Diamante normal Bueno el Platino No sé Pero el de la BS Vaya Porque el Pokémon Diamante Brillante No va bien No va del todo bien Si para jugar Un juego que vaya Regular Paso Así que Tengo que volver a ir Para allá Porque tela Vale Y ahora Me meto aquí Olé Siguiente Ay Rescatar al alcalde Sus muertos Joder Nada más entrar ya Ya no me da Ni un chance Vale Tengo que ir ahí Y como coño voy Sin Ah Ahí está el agua Voy más ¿Eh? Como que me he choca Esta gente A lo mejor Quita el fuego Hijo de puta Por aquí Mierda Justo aquí No hay nada Hostia puta Hostia puta A ver ¿Qué hace Mario? Hijo de mi arma No entiendo No entiendo Cómo llego A X sitio O sea No sé Muy bien Toma Puto genio Métete el agua A su normal Que lo tienes ahí delante ¿Eres mongolo? Pues he cambiado El sonido De repente Tendré que poder Llegar desde aquí A algún lado Mierda Pero hay una Hija de puta Estas No puedo girar Girar No puedo Tío No sé Muy bien Anda No puedo ir Por el agua A ver si llego A algún lado Absolutamente A ningún sitio Joder Creo que suene Esto aquí Justamente Es como una estrella ¿No? Estas de invencibilidad Y en otros Los sitios Que puedo Tío No sé Para mirar No sé Muy bien ¿Qué te voy a hacer? Aquí hay otro Vale Aquí ya hay más cosas ¿Ves? Sí El toro Pero Eso da la vuelta Si yo le meto una hostia Ah Coño Eso no lo sabía Yo pensando ¿Cómo he llegado A otro Vale Ok Vale Pues sabiendo Que eso hace Eso Es muy distinto Ahora ya Si podemos llegar A algunos sitios Voy a guardar Aquí otra vez Lo que pasa Que venía aquí Cada vez Sube Que caigas Cabrón Dale Dale Nunca se espera Que se lo quite El cabrón ¿Sabes? Que sí Voy más rápido Sin el agua Me da sensación Que voy más rápido Sin el agua Lo mejor Es que es verdad Hasta luego Me ha lanzado Una gona ¿Qué digo? Otra Ah vale Porque está cantando El gilipollas Ya decía Vale Pues entonces Esto ya Cambia mucho Es horrible La cámara Aquí Bueno Eso es Mario La cámara es horrible En general Vale Pero eso se cae Ok Eh Ahí hay Para quitar Eso con Yoshi Se cae Pero no se Cuál es la mejor Manera De Sube Sube Para que De allí De allí Vengo No entiendo ¿Qué consigo con esto? Nada Me parece muy raro Se cae Se cae Fuera O sea No te deja Hacer ahí El Me doy Pero llego No te deja No se No se Muy bien Vamos a ver Cabronazo Vale No Para allá Pero porque viene Porque se va Para el otro lado Que no te deja Entiende el juego Que quieres ir para allá De manera que no puedes Y no te deja No se No No Tranquilo No había dado la vuelta Tranquilo Que no había dado la vuelta Vale Digo Puedo entrar en alguna En alguna de estas Entro A ver ¿Cómo coño Llego allí? Un momento A ver Que mire Un momento A ver Que mire Donde está Y como puedo llegar Se me ocurre Otra manera Que 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 no se cual La verdad Que no se que manera Se me ocurre No se Tío Ir por abajo Es que es lo único Que se me ocurre Si te señalaran Que se puede llegar Por abajo O lo tendría Mucho más claro Pero Ah Que estas maneras No las No las Ah claro Porque no guardo Seré Gilipollas Ah claro Porque he hecho El save state Soy más gilipollas Aún todavía Si ves Ese está Perfecto Vale Eso de ahí Ok Pero no llego A ningún lado Entonces Entiendo que Es por este De aquí Porque esto Está todo lleno De mierda Bueno Todo No Ah vale Tío que raro Que esto Te lo marquen Así Y no Pase nada No pasa nada Muy interesante Pero bueno Aquí tiene que haber Un Yoshi Porque hay un árbol Ahí con frutas O sea Tiene que haber Un Yoshi Aquí por cojones Porque no sabes Donde Ni de que me sirve Porque tampoco Sirve de mucho Un Yoshi La verdad No pasa en diagonal Así que Vale Me puedo montar Aquí Y dar la hostia Y luego Subirme aquí Y no sé Muy bien Qué hacer En verdad Aparte De tirarme A este columpio Que me va a llevar Absolutamente Nada Estupendo Me he caído De milagro También Eso es otra cosa Que está Coño Qué cojones A ver Que mire bien Es que no me queda Claro cuál es la entrada A lo que yo quiero Cuál es la puerta A la que tengo que ir Me he caído de milagro Coño Qué madre Pero no puedo ¿Verdad? Pues sí Ojo Estoy por arriba Estaba Estaba Eso es para ir Con lo de abajo No puedo ir por arriba Cosa que bueno Bueno Ya ha muerto No hace falta hacer eso Bro Joder Tío Voy a comer esto Cada puta vez Mira Para ir más rápido Es que Parece como un golo Si no Voy do lento Tío Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí No sé por qué Lo iba a decir así Ahí está Tío Es súper lento Todo eso Es una tontería enorme Ahí Porque me he quedado enganchado Voy a ir por este lado Voy a ir por el otro lado Una cosa Esto por qué En base a qué Ah no No puedo ir por el otro lado En base a que salta Más alto Cuando estás así ¿Qué coño? ¿Por qué he hecho eso? Porque ha sido Como un tercer salto Pues Es bastante Bastante Probable Yo estoy cantando Tío Lo malo que lo parió Bueno Tocando Coño La hitbox No está bien hecha No he entendido eso muy bien Pero vale Si quemo esto Pasa algo ¿Verdad? Paso Me aperece Vale A ver Los enemigos son un poco inútiles ¿No? Porque no te persigan realmente No te pueden dar Muestro de aquí Que me va a dar Porque No me ha dado ¿Cómo? Que falso Que falso Por la cara Me he caído solo Se han enganchado Los de abajo Por algún motivo ¿Por qué yo para adelante? Ah, sí Puede ser No me había dado cuenta Claro No he sido paciente No pasa nada ¿Verdad? Esto de aquí Primero Me lo podía guardar Aquí ahora mismo Por ejemplo Pero Es que Guardar en mitad De la de esta No me mola Coño Con Dios Santo Con este Puto Mario Tío Con el del 64 Y con este Se chocan Con todo Tío Ay Uff Eso es como no me han dado Vaya El sonido me pone muy nervioso Tío El puto Oh 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 Todo el rato Tío Vale No me tires Dios Santo No sé Como no me ha tirado Vale Yo entiendo Que lo de saltar Más rápido El columpio No me ha caído Ahí No sé Como Eh En el columpio Es por el tema De volver a ir Para arriba No Pero No pongas Un columpio No sé Pon cualquier otra cosa Como las zetas Que hay ahí Por ejemplo Es un buen ejemplo Lo habéis hecho bien Pero no he entendido El tema Vale Quiero subir Quiero subir a por esa vida No sé No sé Pero a ver ¿Qué es esto? Coño Vale Es por aquí ¿Verdad? Si es por aquí Si es por aquí A ver Si aquí es Ole Hay más cosas Hay más cosas por abajo Pero lo que a mí Me interesa Perfecto Vale Vale Ahora como subo ahí A ver Así Me ha salvado Un millón de gracias Bueno No te he salvado Técnicamente Estamos exactamente igual Solo que te he quitado La mierda que tenías encima Pero vaya Si tú ves eso Como salvar Pues ok No sé yo Que te diga No No voy a ser yo El que te diga Que no Joder Con el brazo Eso es allí Eso la campana También está sucia ¿No? Te puede llegar A la campana Podemos limpiar La campana También creo Con el propulsor Este rojo Yo creo que puedo He hecho un cadena Toma un baño Joder Vale Me ha quedado claro Vale A ver Tom Amigo Me parece Que no le gusta Nada bañarse Pues ya Pues ya le va a gustar Cuando a mí me salga De la polla Le va a gustar Pero a ver Y si me sigue Si hago que me siga Más o menos Porque realmente Tiene que venir Para acá Vale Vamos a intentar Clavarlo aquí Perfecto Y ahora Cuando se ponga nervioso Se va a poner nervioso Entiendo Se descoloca El gilipollas Esto es para que cojones Lo coloco Funciona muy raro Esto Intentando evitarte Pero hijo de puta Joder Que puntería Que puntería Ya empezamos Me gusta bañarse Y si lo mato Le gustará bañarse Si lo descuartizo Le da la ilusión Bañarse Pregunto Si lo amenazamos De muerte No pero es que es gilipollas Y va al sitio Que tiene que ir No tanto Es que va muy rápido Mira yo voy a esperar Que venga Porque no tengo ganas De darle toda la puta vuelta Ya vendrá Ya lo tengo Porque empujarlo Ya vendrá Si ha venido otras veces Vendrá ahora No tengo ninguna prisa Tiene que pasar por aquí Si ha pasado una vez Va a pasar otra vez Ahí viene Ahí viene Ahí viene Esto puta Está dando vueltas No, ahí viene Ahí viene ¿Verdad? ¿Por qué no usa un barril Lleno de agua? ¿Por qué tengo yo agua? Pedazo de gilipollas Un barril lleno de agua ¿Barril? ¿Te puedes callar? Que no hacen nada En todo lo que ¿Eso ruins de agua acciones? Ya la pierna No, hoy Ya la pierna Yo ¿Para Mira 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 por qué aparezco mirando tan para abajo es que te lo juro es que tío de verdad un barril lleno de agua vale ya está coño he dorado ole poco raro, se movía como muy rápido al tirarle no es poco raro qué coño ha pasado he guardado o no he guardado por si acaso voy a guardar, porque no sé si he guardado o no no se ha podido guardar el navego bueno pues yo guardo tranquilo, pero no puedo guardar porque se voy yo guardando no me importa de hecho mejor volvemos más rápido la partida no me importa pero vaya el secreto del mundo inferior voy a hacer un chiste pero no vamos a dejarlo ahí a ver son yo sí ya hacía yo porque no he seguido mirando no lo sé porque soy extremadamente tonto ¿quieres plátanos? mira yo me cago en tu puta madre bueno para empezar esto de aquí bueno no puedo no sé por qué no puedo pero no puedo pues qué putada tío qué raro aquí tiene que haber un plátano estos son plátanos estos son plátanos vamos yo si no puedo ir por abajo, pero lo que sí puedo hacer es bajar por ahí, sí que es verdad, y además te lo explica bien coño de la putísima madre a ver, quiero caer vale, perfecto vale lo puede coger mierda lo puede pillar seguro pues no fíjate tú que no lo gracioso es que como ya sé dónde está porno me hace falta rayarme mucho ole me quitan el de esta verdad sí qué pesado es por cierto porque va como mario oscuro si ya sé que es en plan ya sé que es bousy, no entiendo bueno para los demás, claro he guardado estoy en lanzapeleles me cago en tu puta madre tienes que estar recto, o sea, tienes que calcular tú también cómo ir ok vale 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 pues por esa razón no me ha vale pero vamos que es su puta madre un poco me voy a caer me voy a caer me voy a caer porque tela, vaya si voy yo a volver eso es lo que tú te crees que yo voy a volver vale, pero es que tienes que hacerlo recto, rectísimo, vaya ves ahí lo he hecho perfecto para este tío tienes que hacerlo recto y que esté allí él porque si no, no llegas, entiendo vale, bien creo que llego vale, hay que hacerlo con el pequeño y no te caes si te mueres o con el grande vale, hay que hacerlo o con el pequeño allí o con el grande más cerca del otro lado mierda es que no sé cómo ponerme recto tío chiquitito pero matón dice cómo cómo llego ahí este tío me va a lanzar pa'lante, no? no me va a lanzar pa'arriba entiendo que no, que me va a lanzar pa'arriba pero mira, te he intentado dar pero Mario le ha patecido mirar pa'l otro lado no sé muy bien por qué ay dios, no tiene la cámara exactamente recta mirando pa'lá se te mueve como un mira, lánzame tío haz lo que quiera ah, que siguen apareciendo como unos majaras de verdad nintendo 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 creo que es buena idea, no? que te den por culo constantemente vale pero esta gente tío yo me parto los cojones tú a ver, que hay allí una puta mierda que hay allí la estrella ok, vámonos pa'lá no sé cómo ponerlo recto así está recto, verdad? mario, no vas recto una parte me he equivocado sí, vale sí, vale y no estoy recto del todo, verdad? ahora sí soy una moneda azul, por cierto, de las 10 como vas más o menos va perfecto coño tengo que estar más cerca uff, me quedé de milagro en verdad no me quedé, en verdad no ha sido de milagro no sé por qué lo he dicho dale ok voy a intentar guardar otra vez pero no sé por qué no se puede vale joder, ha costado voy a guardar voy a guardar por cierto ahora tengo yo que estar guardando joder, no es coñazo esto ni nada el rescate de los 10 forestanos jaja, pone ano qué hora es por cierto? 35 vale, es fácil entonces en 3 minutos me cago en sus muertos me voy a tener que tragar esto cada vez que falle me voy a tener que tragar esto cada vez que falle lo estás diciendo en serio tío pero dónde están los 10 tío es que me molaría yo saberlo rápidamente vale además tienes que limpiarles para poder salvarlo como tal y tarda 7 años en limpiarse y tarda 7 años en limpiarse bro, estás limpio ya vale que te parió vale quien falta por allí no veo que haya más gente aquí hay uno vale bien no hay agua me está troleando que no puedo gastar agua suficiente o sea que no puedo desperdiciar diciendo pillo agua en un momento vale esto va con tiempo pero tampoco es tan por lo que cuesta eh por lo que cuesta limpiar los cojones vale ahora estarán por allí supongo aquí no está Goni que hace esta mujer aquí en medio a ver si hay agua lo que pasa es que no hay ahí que muy bien porque me falta uno me falta uno me falta uno donde está el cabrón que coño falta aquí coño joder yo diciendo seguro está súper escondido para que han dado el cabrón a bueno la por lo que veo ya gracias y ahora que tengo que hablar con todos me lo estás diciendo en serio gracias oh vale voy a hablar con todos no sé si hay que hablar con todos pero voy a hablar con todos vale alguno me da la estrella coño que hablas has armado un millón de gra... que haces? mongolísimo eres muy tonto y a tu si 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 la quiero gracias bigotines chame que me dan 10 de repente o que? bueno me han dado 10 porque una no me ha dado nada he vale ah apaladosas hola ¿y qué pasa? y este de aquí los pequeños no te dan nada pero no entiendo muy bien los he hecho ya todos ese de ahí no, con ese de ahí no hablo ¿y ahora qué? ¿te voy a hablar con el otro? no, está el sol, cojones un monstruo, vale, ok, sí hostia, pues consigo un montón de monedas con la tontería no, si no hablas con ellos pues no te das cuenta ole, tengo 17 monedas azules, la madre me parió vamos a ver si conseguimos tener más en algunas monedas que queden aquí en algunos soles que queden aquí vale, voy a esperar que quiero darle a guardar, entonces estoy aquí esperando guardar seguro que hay de más monedas rojas, ¿no? algo así la caza del mario oscuro, hostia y las monedas rojas no he hecho nada de monedas rojas aquí, ¿no? el puto pesado de mierda otra vez que sabemos que es bousy, pero bueno me siguen llamando a mario oscuro ¿qué? ah, encima es es que sí que no, que no, que hablas, pero tú eres mongolo este tío ha subido para luego bajar, otra vez un poco lo ha dado pero este tío me marea de una manera, que no se la cree ni él me marea unos niveles, tío me tirará para allá, pero es complicado no voy a dar nada ah, que clipeas ok un poco raro el Mario este vale, perfecto estoy ya, vale esta te la guardo dame la puto ole 60, toma ya, 60 joder, conseguí bastante hoy de nuevo, sigo sin poder guardar, no entiendo no sé por qué es, pero vale quiero ir a limpiar la campana, pero es que loco, ¿te metes? vale tengo 44, tengo que ir rápido las monedas rojas, vale están por abajo, ¿verdad? ah, pues no están en las mierdas esas que raro, güey la güey, la güey y yo, esa rapidez hola vamos a subir por aquí, supongo un momento si voy pa' acá y luego pa' acá y luego pa' acá y luego pa' acá hace todo el rato uy, pero no entiendo muy bien yo esto hombre, entiendo lo que voy a hacer con agua, vaya o sea, es lo que veo más lógico no te caigas ahora ¿qué ha pasado ahí? qué falso qué manera de que he ganado de tocar los huevos Mario Mario no sé qué le pasa a Mario, tío no entiendo, tío no, Mario no esa no, Mario no vale, tengo que saltar aquí por cojones, ¿verdad? pues si no, no llega vale entiendo que si te hagan esto es por algo, vaya vale no, aquí no consigo nada ay, coño ay, que me monto mira, vale y aquí hay una mierda de esta ahora en cuanto pare más o menos yendo qué cojones pues no llego ¿por qué ha desaparecido mi cara? ¿qué cojones? ahora no pero entiendo bueno me parece a mí que voy a tener que salir de aquí porque voy a tener que ir yéndome ya solo una hora pero es lo que hay es lo que hay porque antes tenía el problema ese y tal y muchas cosas me tengo que ir preparando ay que mañana veremos las dos horas normales vale, a ver que sigue saliéndome de alerta esa pero la misma todo el rato bueno, para recordártelo, ¿no? vale vale perfecto bueno, aparte de que aquí hay algo ah, por no what? ¿por qué esto no? ah, sí, sí, sí se está limpiando, ¿verdad? coño sí, sí, sí se está limpiando, vale lo que pasa es que es súper poco a poco ahora está ahí un trozo, ¿no? sí sí, pero ¿por qué no se quita ese trozo, coño? madre de dios creo que se viene ahí arriba ah, no ah, sí coño de la puta madre muy cuidado porque lo tengo que usar aquí y aquí y aquí ole conseguí otra y me voy básicamente que si no se me hace tarde voy a darle otra vez supongo no sé un momento me parece un poco extraño a ver, espérate voy a guardar con esto vale ahora vamos a salir voy a salir voy a salir voy a salir entonces no puedes salir es un poco raro voy a voy a comprobar es que si es simplemente si cerrando esto y volviéndolo a abrir a ver a ver one moment ya es que quiero comprobarlo me parece un poco raro no sé que se haya bugueado de esa manera vale, está en 55 o sea que no que yo le doy a cargar y ahora intento dar a guardar pues no no se pilla joder lo tengo bugueado que cojones en serio que cojones pero bueno da igual me voy nos vemos mañana yo creo que ya sí con dos horas y y ya está bueno hoy es viernes no? si pues eso nos vemos mañana hasta el siguiente episodio lo primero vamos por culo